La condena de 37 años de prisión contra Giovanna Macías, que fue ratificada ayer por el Tribunal Superior de Bucaramanga, ha suscitado múltiples reacciones en los habitantes del barrio Chacarita 1. Los vecinos de este sector recuerdan como si fuera ayer los momentos de dolor protagonizados en junio del 2009. Usos de ridículos, de juegos, porque prácticamente ella fue la que cometió ese crimen y el decir de ella era que le habían venido a la casa y que se la habían llevado entre dos tipos y resulta que fue una mujer. Mientras algunos dicen que la condena es ejemplar. Merecía más castigo, un castigo más ejemplar. Nadie debe juzgar a nadie, pero es una persona inocente, era una criaturita, un ángel de Dios que me parece injustificada esa condena. Deberían de no ser más severas a la justicia. Otros aseguran que la sentencia es vacía y que debe ser más fuerte. No, eso es una justicia de verdad terrible porque fue un asesinato de un bebé. Bueno, ahí sí, prácticamente que hay que pagar los errores, porque si no, ¿dónde estamos? Si no, todo el mundo hiciera lo que quisiera. Lo que no perdonan es haber sido engañados porque según ellos se caracterizaba por ser una persona honesta y amigable. Y lo más triste de la vida es que todas las criaturitas que estudian en guardería, o sea, de esos niños pequeñitos, ese día que hicieron esas manifestaciones, estaba haciendo un solazo a esos pobres niños, llevando, como dice el Tico Marín del Bulto, se puso ridículo. Desde aquel 16 de junio en que los residentes de Chacarita 1 se enteraron a través de las noticias que el pequeño Esteban Alejandro habría sido asesinado, aseguran haber perdido la confianza entre ellos. Gracias.